¿Por qué no van tú y Daniela a descansar un rato, Diana? Harold y yo, pues, nos podemos quedar aquí, ¿no es así? Sí. Tenemos que ver qué es lo que ha pasado con Diego. Váyanse todos, yo voy a quedarme un rato más. Bueno, en todo caso, vamos a descansar de uno en uno, ¿no? Yo también me quisiera quedar, pero creo que hago más falta en Casa Blanca. Vamos a seguir sacando la cosecha de San José, Jeremy. ¿Por qué no te vas con Aurelio? Necesitamos ese dinero, Jeremy. Tienes razón. Tenemos que seguir trabajando para recuperar Casa Blanca. ¿Vas a estar bien? En cuanto se recupere la abuela me regreso a la hacienda. Voy a trabajar contigo. También necesitas ir a la casa a ver cómo está el sobrinito, ¿no? Se lo prometiste a mi cuñado Diego. Tío, tú también te puedes ir a descansar. Hay dos o tres cositas que tienes pendientes. Entonces, ¿quién se va a quedar a cuidar a mi madre? Pues yo. Claro. Váyanse con confianza. Se dan un baño, duermen un rato y aquí los espero. ¿Qué? Les juro que voy a estar al pendiente de la abuelita. ¡Se los juro! Bueno, yo nada más voy a ver al niño. Se lo cargo a Claudia, le cambio de ropa y vengo para acá, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 No está. Me dice la empleada que desde ayer en la tarde salieron y que no han regresado. ¿Qué hacemos? ¿Desde ayer? Sí. Ya sé, ¿y si hablamos a la hacienda? A lo mejor todos están allá. Digo, es una buena opción, ¿no? Digo, ¿por qué no? Tampoco contéstame, Elena. Y no van a contestar, Marta. Al menos hasta que sepan que me regrese a Londres. ¿Bueno? ¡Bueno! Así son las cosas con Diego, ¿no? Empieza por ilusionarte, hace que te despiertes todos los días pensando en él, en los grandes planes, en sus mejores sueños. Y un día, sin la menor explicación, te dice que te vayas, que ya no te quiere. Oye, Elena, ¿y para qué te mandó llamar al doctor Avellaneda? Para una tontería. En realidad me dijo... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te hizo venir desde Londres y no te dijo nada? ¿Ladro de qué? De... Te estoy hablando, Marta. ¿Qué? ¿Qué es lo que me tenía que decir el señor Avellaneda? Pues, este, de lo... Marta, por favor. Mira, Marta, yo te considero mi amiga. Te quiero mucho. Pero ya estoy harta de esa actitud que están tomando todo mundo. Pero es que no pasa nada, Elena. Tú te aceleras, mira, y te pones así inmediatamente. Y mira, yo sabía que el doctor Avellaneda lo único que quería era tratar un asunto delicado contigo. Y me imagino que salgo de tu trabajo, ¿ok? Pero no sé nada más. Por eso me extrañó que me dijeras que te había hablado para una tontería. Eso es todo. Yo creo que, bueno, es que yo te entiendo, Elena. Mira, yo entiendo esto de Diego. Te debe tener toda como... Bueno, como confundida, ¿no? Yo te entiendo. La única que está confundida era esto. Bueno, Martita, yo ya me voy. A ver si mañana pasa a despedirme. Oye, oye, Elena. Este... No te enojes y si nos vamos para comer, ¿sí? Mira, podemos llevar a doña Chole y nos vamos así las tres juntas y... Y pues es una comida de despedida para mi gran amiga. Nada, despedida. No te enojes y si nos vamos para comer. No te enojes y si nos vamos para comer. Contraten a la gente que sea necesaria. ¡Búsquenla! No sé. No sé si te va a ir a dinero. El dinero no importa. Encuentren a mi hija, carajo. ¿Dónde está? Marcia. Mira, no tengo mucho de dónde escoger, pero me encontré este libro que te puede interesar. Gracias. Y también podemos platicar. ¿Te gustan los animales? Yo tengo una perra que se llama Matilda. Te lo juro. Es de esas orejonas, chaparritas. Muy voluntariosas. No me mires así. Matilda me ha enseñado mucho del carácter de las personas. Sí, sí, sí. Ya me cayó el 20. Estoy hablando como todos los padrecitos de las iglesias. Pero esa es una deformación profesional. Y es que, aparte de sacerdote, estudié psicología. ¿Por eso te hiciste sacerdote? Al revés. Primero me metí de sacerdote. Y luego, para entenderme, tuve que estudiar psicología. Debo tener algún problema de personalidad mesiánica. Este afán de ayudar al prójimo. No es normal de una persona común y corriente. Yo creí que esa era la obligación de los sacerdotes. Ese es nuestro trabajo. Lo importante de ayudar al prójimo es entenderlo como una vocación. Supongo que ahora tengo que contarte mis problemas. ¿Cómo llegué a este grado de necesitar ayuda? ¿Qué hacía en el puente? No tienes que hacer nada de eso. Yo estoy aquí para ayudarte. Esa es mi vocación religiosa. Yo no soy nadie para juzgarte. Esa es mi vocación profesional. Lee el libro. Cuando tengas ganas de platicar, voy a estar allá adentro. César. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme aquí? Esta es tu casa. Tadapá. ¿Cuál es tu casa? ¿V proves connais algún no te amo? ¿Cuál es tu con tiempo ab unexpected? No te haces.